los chicos de séptimo año hacia octubre noviembre hacen pasantía en las empresas locales digamos y es así que usted van a ver vehículos de triachi vehículos de fiat montironi y bueno de todas las marcas y eso es gracias a la relación que tienen y el comportamiento que los chicos tienen en ese momento de pasantía porque la pasantía es un momento de trabajo real no es que porque sea alumno o algo por el estilo tienen un tratamiento distinto dentro de las empresas tienen un tratamiento igual que los empleos propios de la empresa y es así bueno que recién comentamos fuera de cámara que esa relación que tiene la institución con esas empresas es que nos vienen donando vehículos hasta hemos tenido que incomodado darles a otras escuelas por ejemplo de sin sacarte ya han ido dos o tres vehículos para esa para esa institución pero bueno en buena forma no porque nosotros no tenemos mucho espacio y debido a eso bueno vamos seleccionando lo que realmente no nos interesa la verdad que interesaría todo pero debido al espacio no no podemos tener todos los vehículos pero bueno y 8 así podemos practicar el auto lindo tiene una que otra falta pero bueno mejor así practicamos ponemos en práctica lo que vemos fuiste el primero que se subió el primero que lo encendió sí el primero que lo bajé de la plancha de donde llegó así que sí primero vemos también que ya estuviste probando la música todo le puse la música el aire acondicionó está prendido todo así que bueno a ver que se andaba todo muy contento con la especialidad lo que elegía así que bueno además de la carga horaria que tiene la especialidad pero por suerte me gusta que está muy bueno eso quedó en autos también para nosotros para siempre tener cosas nuevas y ir viendo lo que sale a medida que vamos viendo las cosas y está en buen uso digamos entonces nosotros lo es más fácil sacar todas las cosas así que está bueno que sigan donando y a medida que nosotros abandonando nosotros donar otras escuelas entonces los chicos también tienen otras experiencias de otras escuelas más allá de ésta sí estamos muy contentos hemos recibido en el día de la fecha un reno logan que nos ha donado la empresa así que es un para nosotros es importante tener este equipamiento en la escuela y de manera tal que los estudiantes puedan realizar las prácticas de la especialidad automotores bueno tenemos tengamos en cuenta que son varias las especialidades y aquí estamos justamente dentro del taller automotor exactamente o sea la escuela cuenta con cuatro especialidades técnicas electromecánica electrónica informática profesional y personal y automotores en esta oportunidad el equipamiento es para automotores tenemos varios vehículos donados de diferentes empresas y también concesionarias que nos han donado vehículos de manera tal que los estudiantes puedan tener los recursos para realizar las las prácticas correspondientes quienes son los estudiantes que van a hacer uso en este momento de este auto bien en definitiva son los estudiantes del segundo ciclo de de ETP los que van a realizar las prácticas en los vehículos en el día de hoy están los estudiantes del séptimo año que egresan este año así que ellos son los que están recibiendo también el vehículo en el día de la fecha a 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